El Eterno Sol Hoy vamos a invitar la clase a trabajar el tercer chakra, Manipura. El tercer chakra está localizado en la zona del ombligo. El ombligo es la primera conexión a través del cordón umbilical que tenemos con nuestra nutrición y a nivel de chakras, de energía, está muy relacionado con el poder de actuar, con la acción. También con los órganos de los ojos porque es importantísimo primero visualizar lo que vamos a hacer para luego llevarlo a cabo, llevarlo a la práctica a través de esta energía de acción. El chakra, el kriya que vamos a hacer hoy es muy cortito, tiene seis asanas pero es muy intenso. Algunos de los asanas a tiempos completos serían 10-15 minutos. Vamos a hacer tiempos más reducidos, lo vamos a reducir en general en todos los asanas y luego te indicaré arriba cuáles son los tiempos completos para que tú puedas preparar una clase adaptada a ti. Para hacer tiempos completos deberías tener una práctica muy avanzada. Te recomiendo que empieces al principio con un minuto o incluso 30 segundos en cada asana de forma proporcional manteniendo los tiempos y que con la práctica vayas aumentando los tiempos para ir adaptando tu cuerpo y fortaleciendo sobre todo esta zona umbilical que es la que vamos a trabajar hoy. Muy bien, pues cierra los ojos, junta las manos, frotalas enérgicamente, apoya los pulgares en el hueco del esternón y nos vamos a conectar a través de la dimantra Om Namor, Gurudev Namor. Inhala profundamente. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Para entonarte. OM NAMOR DEF NAMOR OM NAMOR DEF NAMOR OM NAMOR DEF NAMOR Inhala profundamente Retén el aire en el interior, aplica MULBANG Contrayendo anogenitales en vivo, aplicando tu cerradura raíz Retén, eleva tu energía Y exhala Obsérvate en los instantes, conéctate con tus sensaciones Bien Antes de practicar cualquier Kriya, cualquier Kriya, os recuerdo que es una serie de asanas, de posturas o de pranayamas, de respiraciones, mantras incluidos a veces, meditaciones también, que tienen un objetivo concreto El Kriya de hoy es para trabajar Manipura, como decíamos, el tercer chakra El tercer chakra está alimentado también por el plexo solar De hecho, en el tercer chakra es donde se genera la energía kundalini Mezclando energía eliminadora y energía constructora o creativa Baja hasta el segundo, hasta el primer chakra Y desde ahí, la energía kundalini sube a lo largo de nuestra columna energética Bien, vamos a empezar Para ello, túmbate boca arriba Es recomendable que, antes de hacer un Kriya, hagas un pequeño calentamiento En un vídeo siguiente, en un vídeo en el futuro, en breve, haré una sesión cortita de calentamiento para que lo puedas utilizar En el caso de que no sepas cómo hacerlo o no se te ocurra ninguna idea, haré una sesión cortita de calentamiento para hacer antes de los Kriyas Bien, pues nos vamos a tomar boca arriba Alineando muy bien la columna, para ello, levanta un poquito el culete Y apoya la barbilla hacia el pecho Y desde aquí, lo que vamos a hacer va a ser Inhalar subiendo una pierna, exhalamos Inhalamos subiendo la otra, exhalamos Los tiempos completos serían 10 minutos haciendo este ejercicio Nosotros lo vamos a hacer súper reducido, para no hacer un vídeo muy largo Pero puedes ir adaptándolo a los tiempos según vayas bien Una adaptación, en el caso de que lo necesites, sería poner las manos debajo de los glúteos Y así ayudar a este trabajo abdominal y no lesionar la espalda Tenemos que tener mucho cuidado con eso Vamos a fortalecer la parte digestiva baja con este asad Y comienza Inhala subiendo la pierna, exhala al bajar Barbilla siempre desde el pecho, para alinear la zona cervical, para estirarla Cuando termines, inhala arriba Seguidamente, lleva los brazos para equilibrar tu cuerpo Y vamos a inhalar arriba, exhala al bajar Los tiempos para este segundo asana serían 5 minutos Puedes hacerlo reducidos también y utilizar la adaptación si lo necesitas Nosotros recuerda que estamos haciendo tiempos muy reducidos Con este asana lo que estamos trabajando es la parte superior digestiva y el plexo solar Cuando termines, abraza las piernas y mantente permitiendo que la cabeza vaya hacia atrás Relajándote Este asana sirve para eliminar gas y para relajarte Disfruta, tiempos completos son 5 minutos Inhala a un poco de despego y un poco de despego Todo esto es todo y un poco de despego Bien, en la siguiente asana lo que vamos a hacer es, partiendo de esta postura, vamos a inhalar, llevando las piernas a 60 grados y abriendo los brazos a los lados. Exhalamos, juntando. Inhala abriendo, exhala juntando. Tiempos completos serían también 5 minutos. Con este asana estamos trabajando nuestro campo electromagnético y estamos abriendo la apertura umbilical. Cuando termines, inhala, reten, exhala y relájate unos instantes. Y vamos a por el quinto y penúltimo asana. Es una serie muy cortita pero intensa si se hace a tiempos completos. Abracete la rodilla izquierda y vas a subir inhalando la derecha, exhalando al bajar. Este asana sirve para ajustar las caderas y trabajar sobre la parte baja de la columna. A tiempos completos sería un minuto con cada pierna. Si estás haciendo tiempos reducidos, hazlo proporcionalmente a los tiempos que estés haciendo. Cuando termines, inhala arriba, exhala, relaja y cambia de pierna. ¡Viva! 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 Inhala, reten, exhala, relaja y descanso unos instantes. Muy bien, y vamos al último asana, el sexto y último asana, lo que vamos a trabajar es nuestro líquido céfalo raquídeo, este líquido que rodea nuestra médula espinal y nuestro encéfalo y vamos a potenciar también nuestro aura. Para eso nos vamos a poner de pie, te lo muestro sentado y ahora lo verás de pie, vamos a elevar los brazos, abrazando los brazos, la cabeza, las orejitas con los brazos y vamos a estirar las palmas hacia arriba como si estuviésemos intentando sujetar el techo o el cielo. Bueno, desde ahí vamos a inhalar primero y vamos a bajar exhalando lentamente desde la cintura hasta llegar abajo, cada una con la flexibilidad que tenga y cuando lleguemos abajo y hayamos terminado de exhalar, vamos con el aire por fuera a aplicar la cerradura raíz, mulebanda también se dice, contrayendo anogenitales y ombligo. Desde ahí volvemos a inhalar suavecito y subimos y repetimos, bajamos exhalando, con el aire por fuera abajo aplicamos cerradura raíz. A tiempos completos serían dos minutos y luego sería un minuto más aumentando un poquito la velocidad. Te lo muestro de pie, ponte el pie. Inhala, levantando los brazos, recuerda con las palmas hacia arriba, los brazos bien pegabitos a las orejas, inhala. Exhala lentamente, bajando desde la cintura. Cuando llegues al suelo, exhala y todo, aplica mulebanda, contrayendo anogenitales y ombligo y continúa inhalando, subiendo. Exhala lentamente, bajando desde la cintura. Exhala lentamente, bajando desde la cintura. Comienza haciendo lo un poquito más rápido. Exhala lentamente, bajando desde la cintura. Exhala lentamente, bajando desde la cintura. Cuando termines relaja y prepárate para relajarte, descansar durante 5 o 10 minutos, 15 en función de los tiempos que estés haciendo. Reparte el peso del cuerpo por igual a los dos lados de la columna, separa los brazos, palmas hacia arriba, separa las piernas, deja caer los pies hacia los lados y permite que la energía que has generado con el crilla se reparta por igual por todo tu cuerpo. Al igual que las secreciones hormonales se distribuyan por todas y cada una de tus células. Gracias. 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 trabajar el tercer chakra. Puedes coger un cojín, un zafu para alinear un poquito más tu columna. Y desde aquí vamos a trabajar con el mismo mantra que utilizamos para activar el primer chakra. Hami-ham, Bram-ham. Para ello vamos a colocar las manos en mudra de adoración y cada vez que digamos Hami-ham, Bram-ham, vamos a apretar las manos y vamos a meter el punto del ombligo hacia adentro. Sería algo así. Hami-ham, Bram-ham. Hami-ham, Bram-ham. Hami-ham, Bram-ham. Hami-ham, Bram-ham. Hami-ham, Bram-ham. Lleva el punto de atención al entrecejo y céntrate muy mucho en el movimiento de la punta de la lengua. Intenta conectar este movimiento de la punta de la lengua con tu zona umbilical, el punto Nabi. Cuando se genera esa conexión entre el punto de la lengua y el punto umbilical estamos realizando una muy buena activación. Vamos a ello. Ami Ham Brahma 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 Y cuando termines, máximo 11 minutos, eleva los brazos por encima de la cabeza y comienza a agitar las manos, brazos, todo el cuerpo, la cabeza, agita bien, vibra con todo lo que quise, un poco más, y relaja, nota la vibración de la energía en todas y cada una de tus células, y vamos a pasar a despedir la clase con el mantra del eterno sol, juntar las manos en el centro del pecho, frotarlas enérgicamente para activarte, apoya los pulgares en el hueco del esternón, inhala profundamente, exhala, inhala conectándote con tus emociones más elevadas, de amor, de agradecimiento, de comprensión, de perdón, exhala, inhala para conectarte con el eterno sol. Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee. y la luz pura interior, guíe tu camino, que el eterno sol te ilumine. el amor te rodee, el amor te rodee, el amor te rodee, y la luz pura interior, guíe tu camino. y la luz pura interior, guíe tu camino. cada uno carilla y suggestiones más, y las autoucaciones más, al�� la luz pura interior, ungef opinión, el amor , queridos cerebro, guí tu camino, y la luz pura interior, guí tu camino, Gracias, espero en el próximo vídeo ya para trabajar el cuarto chakra, chakra relacionado con el corazón. Si quieres recibir más vídeos como este o otros, puedes suscribirte al canal, recuerda apretar la campanita para que te avise de las nuevas ediciones y si quieres conocer algunas de las cositas que hacemos, puedes entrar en www.respirandocuclarito.es y ahí te podrás informar sobre las entradas que tenemos en el post, clases, retiros, formaciones... ¡Que tengas un día maravilloso! ¡Gracias!